El rey de las cantinas, me llaman el rey de las cantinas, porque en las cantinas yo paro, matando una pena, matando un amor. El rey de las cantinas se debate entre la vida y la muerte. El reconocido bolerista peruano Guillermo Caldas, más conocido como Guiler, se encuentra contagiado de la COVID-19 y necesita con urgencia una cama UCI para poder sobrevivir. El rey de las cantinas, la loca y salva a mi hijo, se encuentra hospitalizado esperando que una cama UCI se desocupe. El día viernes 30 de abril, llevamos a mi papá a lo que es Villa Mongrut. Yo lo llevé caminando, lo llevé del brazo, asegurándole que todo iba a estar bien. Y el doctor nos recomendó que era mejor que se quede. Él llegó con una saturación de 92. Actualmente, él ahorita se encuentra inconsciente, lo tienen con sujeción mecánica, lo que significa que estaba amarrado a la cama. Su hija, Melanie Caldas, pide a las autoridades que ayuden a su padre, pues tan solo unos meses atrás perdió a su madre producto del cáncer. Él ahorita necesita una cama UCI, necesita que lo atiendan, que le hagan estudios neurológicos, porque lo que está fallando, no sabemos si es el virus que ha llegado a su cerebro, pero lo está matando. Y necesitamos que las autoridades nos ayuden, que nos den la debida atención. Son alrededor de 70 premios durante sus 50 años de trayectoria de que este bolerista ha hecho bailar a diferentes generaciones, no solamente en el Perú, sino también en el extranjero. Toda su familia pide a sus seguidores que los ayuden con oraciones, pues tienen fe que el gran Guillermo Caldas regresará a su hogar a seguir llenando de alegría a todos. Él tiene muchas personas que lo aman por sus canciones y necesitamos que por favor el día de hoy nos ayuden. No solamente las autoridades, sino que todos sus hinchas, todas las personas que siempre han estado con nosotros a lo largo de toda su trayectoria artística, nos apoyen orando y teniéndolo siempre en su corazón y en sus oraciones. Esperemos que el rey de las cantinas pueda conseguir una cama UCI a la brevedad, para que pueda seguir cantando sus reconocidos boleros a las demás generaciones.